En un boletín del gobierno de la Ciudad de México precisa que tras el último informe médico, Ismael Figueroa secretario general del sindicato de bomberos se encuentra estable, y en recuperación tras una intervención quirúrgica que le salvó la vida tras el ataque directo perpetrado esta tarde en la colonia Roma. El informe médico indica que el disparo que recibió en el abdomen no lesionó ningún órgano vital, y que las otras dos personas están en terapia intermedia y se reportan estables. Se encuentra grave, adelantó Amieva el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reportó que el estado de salud del secretario general del sindicato de bomberos es grave, luego de que sufrió un ataque directo cuando se encontraban en un restaurante en Avenida México, en la colonia Condesa. Al salir de la Procuraduría General de Justicia, el mandatario capitalino señaló, el secretario del sindicato de bomberos tiene una condición de salud reportada como grave, está siendo intervenido en el quirófano, los otros dos elementos están reportados como fuera de peligro. Refirió que tienen elementos para afirmar que se trató de un ataque directo y que el agresor, que, ya fue detenido, actuó en solitario, es una persona con residencia en el Estado de México, no tenemos mayores indicios que hubo una participación diversa. Amieva Galvez comentó que ya se inició la carpeta de investigación, y la persona detenida ya fue puesta a disposición del Ministerio Público, junto con el arma con la que realizó la agresión. Además se le brinda asesoría jurídica, y se dará intervención a personal de derechos humanos. Comentó que derivado del ataque, policías de la Secretaría de Seguridad Pública mantendrán vigilancia en las diversas estaciones de bomberos para que estén seguros. Cuestionado sobre el motivo de la agresión, Amieva respondió, no puedo señalar ningún motivo, lo que sí podemos afirmar es que los elementos que tenemos nos disponen que fue una sola persona a la que agredió, CDMX al reclusorio norte los asesinos del bombero Javier Salinas. ¡Gracias!